eso, vuelta junto quieta bien, chicas, junto juntas juntas sentadas sentada, Ivi sentada, Ivi sentada Ivi, sentada eso junto junto parece que sabes que te estoy filmando sentada sentada sentada, Ivi sentada, chicas bien, eso, muy bien separadas bueno, quieto separado quieto eso, chicas muy bien junto junto vuelta sentada 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 sentada, Ivi sentada sentada un abajo 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 Abajo, Ibi. Abajo, Ibi. Abajo, Ibi. Abajo, Ibi. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Bien, Ibi. Muy bien.